Las economías de América Latina y del Caribe se han caracterizado en los últimos años por su resiliencia, es decir, por su fortaleza para mantener la senda del crecimiento a pesar del deterioro de la economía mundial. En 2012 el desempleo se redujo por tercer año consecutivo hasta alcanzar 6,4% y los salarios reales y el empleo aumentaron. Para 2013 se prevé un crecimiento en torno al 3,8%. En un contexto de debilitamiento de la demanda externa, el crecimiento se basó en gran parte en el consumo público y en el privado, promovido este último por el crédito y los salarios crecientes. La resiliencia que manifiestan en los últimos años los países latinoamericanos y caribeños se debe a diversos factores, entre ellos las políticas monetarias y fiscales contracíclicas impulsadas por los gobiernos y la mayor diversificación de los mercados de exportación. Otra causa de este mantenimiento del crecimiento son las medidas de política social y laboral. Estas se han enfocado en proteger a los sectores más vulnerables de la población y así han contribuido a que se mantenga el consumo y la demanda interna como fuente de crecimiento, lo que demuestra una vez más que igualdad social y crecimiento económico van de la mano. Por otra parte, aunque la inestabilidad financiera mundial se ha transmitido a la región, esta también muestra resiliencia en el ámbito financiero. En 2012, la región continuó acumulando reservas. Pese al buen momento, la región enfrenta varios desafíos. Uno de ellos es la inversión. En épocas de inseguridad económica mundial, esta variable fluctúa demasiado, haciendo peligrar el crecimiento y el bienestar social. En 2012, por ejemplo, el aporte de la inversión al crecimiento se redujo y la información estadística disponible con que contamos sugiere que ha sido más importante la inversión en la construcción y en el comercio que en maquinaria y equipo. Para la CEPAL, en América Latina y el Caribe, persiste el reto de aumentar y estabilizar el crecimiento de la inversión como medio para impulsar el cambio estructural, incorporar progreso técnico en la región y darle mayor sostenibilidad al crecimiento. Gracias. Gracias.